La veo sufriendo sola aunque no niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuantas horas de llorar son suficientes Para entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero que va, ya por ti no lloro más Hoy voy a pedirle que te deje porque tú no vales más Amiga de gasol ese payaso Si le pagara por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Y es que tú repitas el pedazo y mierdes él y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Él tiene truquito este pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y viene a hacerse inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia digna de recuperarte Pero que va, ya por ti no llora más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale na' Amiga de gasol ese payaso Si le pagara por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Y es que tú repitas el pedazo y mierdes él y no soy yo Y este va por ti ¡Salud! Oye Nino Lo prometido es deuda Este va por ti Arriba esas copas Arriba esas copas Oye Pachá Amiga de gasol ese payaso, si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario, y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Que esta noche va a cumplir con mi misión Y es que tú repitas el pedazo en miel de cel y no soy yo Ay, donde no te buscan no hace falta Pero esto va para todas Demuéstrale que Se va a tener que poner más hijo de puta si te quiere volver a ver llorar Así que, levanten esas copas Y esta va por ti ¡Vámonos! ¡Salud! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oye, mambrú! ¡Otro palo más para la calle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dile! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal!